Hola, ¿qué tal? Estamos con Juan Kiva de BitGay. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Cori. Un placer. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, también. Antes de entrar en BitGay, me gustaría preguntar ¿cómo está dividida la torta en cuestión de streaming? ¿Quién se está llevando la tajada? ¿Cómo se manejan? Y, finalmente, ¿cuánto ganan los artistas en esas plataformas? Está buenísimo que arranquemos con esto porque nos va a dar el punto a pie. Porque estamos, obviamente, reaccionando a una problemática que comienza hace ya varios años. Cuando pasamos del físico al digital y aparecen estas plataformas de streaming y venta de música, sucede esto de que los grandes sellos también son parte de este cambio y son dueños también de las mismas plataformas, de las mismas agregadoras. Por eso sucede esto de que el 95% de todas las ganancias que generan los artistas en las plataformas actuales se distribuye únicamente en un 10% de los artistas. Adivinen a quién pertenecen estos artistas. Se nota, ¿no? Digo, el 10% es el único que monetiza. Ese 10% es el mismo que exponen. ¿A quién pertenece ese 10%? ¿Quiénes son? ¿Ok? Quedándose la base de la pirámide, los independientes, fuera de esa posibilidad. No solo de la posibilidad de monetizar, también de los espacios de exposición, de destacamiento, de difusión. Se ve muy bien durante la pandemia, cuando el vivo desaparece. Este 90% queda buscando, ¿viste?, la forma de salir adelante. Porque no hay apoyo, no hay con quién hablar, no hay transparencia. No sabemos qué están haciendo con nuestro contenido. Uno dice, ¿por qué se monetiza tan poco? ¿Por qué cuesta tanto llegar a ganar un dólar? Y es por esta cantidad de intermediarios que comen antes que el artista. O sea, antes de llegar el artista a recibir ese dinero, primero lo reciben cinco intermediarios, quedándose el artista con la nada misma, ¿no? ¿Esos intermediarios son? Son los sellos discográficos, los grandes, ¿no? Estamos hablando de Sony, Universal, Warner, la distribuidora. Hoy en día, las plataformas de streaming no son las que les venden la solución al artista, sino al oyente. Los que le venden la solución al artista son las agregadoras, que son también parte de la misma burbuja. Y esas agregadoras son un intermediario más, ¿no? Como estamos hablando de DistroKey, CD Baby, entre otras, que es como el intermediario para que el contenido se suba a las plataformas, lo distribuyan. Por último, la plataforma misma, y por último, el artista. O sea, es una cadena terrible. Y paga 0,003 centavos de dólar por reproducción. Y imaginate, tenés una reproducción, tenés el 0,003, primero tenés que dividir en 6 y después te llega algo. Por no mencionar que el CEO millonario de Spotify, con nuestro dinero, invierte en tecnología militar por la defensa de nuestras democracias. Entonces, no solo se queda con nuestro dinero, sino que lo invierte en el mal. O sea, nos hace formar parte de que el mundo siga estando como esté. Quiero aclarar algo que es importante, y es que BitJay no te quiere sacar de ninguna plataforma para que estés en BitJay, ¿no? Somos una plataforma más. La idea es que los músicos distribuyan su material para que se pueda escuchar en todos lados. Sí, ver a quién le hago publicidad, ¿no? Porque ellos encontraron la fórmula de que todo el mundo les haga publicidad gratuita por no enterarse que existen otras herramientas y otra forma de pensar, y otra manera, y otras propuestas de valor. Exacto. Como artistas estamos con las manos atadas porque no podemos no estar en todas esas. Exactamente. Pero como usuario podemos ver la diferencia. Entonces, ahora entremos a BitJay. Por favor, preséntamelo. En base a toda esta problemática y todo esto que estuvimos hablando, nace BitJay, ¿no? No es solo una plataforma, no es solo una productora, no es solo una revista, no es solo una wallet digital, sino que BitJay es un proveedor de herramientas digitales y no digitales para que el artista independiente pueda monetizar. Estamos acostumbrados a no ganar dinero con lo que hacemos, estamos acostumbrados a que ser músico no sea un trabajo. A veces nos cuesta que nos entiendan. ¿Qué son ustedes? Digo, nosotros generamos estas herramientas que no hacen magia, o sea, uno no dice, o sea, subís tu música a BitJay y en dos segundos estás ganando un montón de dinero, pero si uno sabe y utiliza las herramientas, podemos generar un montón. Son más de 5.000 artistas dentro de la plataforma, un catálogo de más de 20.000 canciones. Entonces, volviendo, desde lo digital, BitJay es una plataforma de venta y streaming de música. La web está apuntada al artista, ¿no? Tanto en lo que es la subida de música como el cobro de regalías es autogestivo y es sin intermediarios. Y es por eso que pagamos cinco veces más que cualquier plataforma, porque antes que el artista no come nadie, el 100% de las ganancias que se generan van al músico. Nosotros estamos cobrando hoy en día una suscripción de 3 dólares al mes. Con esa suscripción permitimos a los usuarios subir su música de forma ilimitada, monetizar por streaming, recibir la revista, postularse a festivales, a proyectos que haga BitJay y beneficios de la comunidad que cada vez son más, ¿no? Tenemos concursos dentro de la plataforma donde hay premios en efectivo, la posibilidad de participar de discos digitales que los editamos y remasterizamos. Hoy en día escuchar música en BitJay es gratis, pero la suscripción vuelve al bolsillo del artista en cada litigación. Y eso es súper importante, porque la relación entre el fan y el artista se une. Con cada play estoy apoyando, le estoy poniendo dinero al bolsillo del artista, al quien me gusta, al quien quiero escuchar. Y en base a eso también está la cercanía, ¿no? Nosotros estamos, somos transparentes, hay un dashboard donde podés contabilizar cómo te está yendo, podés hablar con cada uno de nosotros, tenemos un embajador en cada uno de los países donde estamos, hay con quien hablar. Eso es lo que buscamos nosotros, el compromiso y hacer sinergia. Tenemos la aplicación móvil, entendemos que es una herramienta para el oyente, porque el oyente es el que más usa la aplicación móvil en la calle, en la bicicleta, en su casa, digo, es la herramienta más simple para oír. Tenemos una revista física y digital, sacamos notas, hay mucha data de tecnología, de producción, de blockchain, de NFTs, de todo lo que se viene, que de hecho nosotros en esa ola también estamos caminando y estamos desarrollando. Estamos en esta misión, el cambio, es la forma de hacerlo, es una forma ética, más ética, de trabajar. Vamos en esa, hay que unirnos, yo también estoy suscrita a Virgen y es re loco que puedas linkear tu cuenta de mercado pago. Entonces ahí veo, y viene así de simple, directito. Esto también, poder comunicarte que tenga una cara, que el compromiso que mencionabas, la respuesta. ¿Dónde, en qué países está BitGey ahora? Hoy en día estamos muy fuertes en la Argentina, estamos en Perú también, en México comenzamos el año pasado, en Chile también, estamos comenzando en Uruguay y hacia ahí vamos. Latinoamérica, que de hecho es el mercado que más creció en los últimos años, es como nuestro principal objetivo. Bueno, buenísimo. Finalmente esto no es decir, somos músicos, solamente que se respeten, sino, a ver, este es el panorama, conozcan, porque muchas veces los usuarios, los oyentes, no tienen ni idea, ¿no? Porque bueno, con que puedan escuchar ya está, pero bueno, por ahí si conectan con el artista, porque no es solamente una cuestión de los artistas y de las plataformas, es una foto de cómo está el mundo, de cómo está el sistema, de cómo están las cosas, y con todo lo que está pasando, está dormido el que quiere realmente, porque está la información y también están las alternativas. Aquí esto para mí es exponer un poco la situación para el que no sepa y la alternativa. Luego lo que cada uno hace, libertad total, pero la información aquí está. Así que te agradezco, Juan, no sé si hay algo más que quieras agregar. Reforzando lo que comentabas, el hecho de escuchar música responsable, y te quiero agradecer un montón el espacio, Cori, me encanta que seas parte de Beat Hey, que también lo sientas y lo entiendas de esta manera, porque la idea es que nadie se lo pierda, están las herramientas para usar, para eso las hacemos. Venga. Entonces si alguien quiere sumarse a Beat Hey como oyente, como artista, ¿qué hace? Tiene que entrar en BeatHey.com, registrarse, se puede suscribir hoy en día a través del Mercado Pago en Argentina o Paypal fuera de la Argentina. Así que es tan simple como eso, ya de esa forma empezás a poder subir tu material como artista, a escuchar música como oyente. Para descargar la aplicación solo hay que entrar al Marketplace del celular, al Google Play Store o al App Store y ahí estamos. La puerta abierta pueden escribir también a contacto arroba BeatHey.com y van a hablar directamente con nosotros, cualquier duda, cualquier inquietud. Estamos para ayudar y para enseñar y para educar y para mostrar lo que hacemos. ¡Ajo! Buenísimo. Gracias Juan. Gracias Coria, a vos. Un placer. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video